Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con fuertes y flores Que sirvan cerveza y que traigan los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me tiendan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me quede con la tierra encima Y no llores compa, nomás acuérdense compa Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se lleven mi alma Que pidan permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me quede con la tierra encima Mándale una carta y que venga enseguida